¡Hola chicos! Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen a ir a un día con mi estilista. Ya que más o menos hace 8 meses que no voy para allá a retocarme un poco el pelo. Me va a hacer un poco de corte, un poco de hidratación y celaje. Ya allá ella les explicará de qué se trata. Ahora vamos a ir a comprar un cafecito con un pancito. Ya que no he comido nada en mi casa. Y bueno, para aguantar el hambre porque va a demorar horitas allá. Así que van a pasar conmigo un día y van a ver un cambio de look que me van a hacer. Porque la verdad que extrañaba ya bastante irme a la peluquería para que me hagan cosas en el pelo. Y así acicalarme un poco que a veces las mujeres lo merecen. Bueno, les cuento que hace más o menos más de un año me fui a hacer un laseado. Yo no tengo mucho cabello ya en realidad. Lo que tengo es volumen. Entonces el laseado que yo me hacía era para bajar el volumen un poco, ¿no? Como verán, mi pelo está así es al despertar, tal como. Entonces yo me bajo un poco el volumen con la hidratación y todo eso y el laseado, ¿no? Que en verdad no necesito porque mi cabello ya natural es así, ¿no? Entonces me fui a una peluquería japonesa. Donde resulta que me quedó todo bonito, todo excelente. Me encantó los dos primeros días que no me tenía que lavar el cabello. Pero después resulta, cuando me comencé a lavar el cabello, mi cabello parecía una paja, una choza. Todo seco, con las puntas quebradas. Y justo era un descanso largo aquí en Japón, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, estaba así renegando. Y dije, ¿cómo? ¿Qué hago ahora, no? Con mi pelo. Después me recomendaron mucho a una peruana. Es joven ella. Y me dijeron, anda para allá que ella te va a solucionar el cabello. La cosa que me fui para allá, ella se llama Eva. Y me encantó su forma, su estilo de cortar. Fue algo que me gustó. Y dije, ah, no, me quedo con ella. Aparte que me hizo la hidratación y el celaje como les he contado. Entonces mi cabello mejoró bastante. A pesar de que estaba bien dañado, ¿no? Entonces normalmente lo que me voy a hacer me hago una vez al año. No necesito hacerlo tan seguido porque como les digo, mi cabello es casi liso. Solamente le bajo el volumen. Bueno, y le hidrato un poco, ¿no? Ya en casa le hago el resto de cuidados, ¿no? La mascarilla y todo eso. Así que este pelo lo van a ver por última vez hoy. ¿Qué? Vamos para allá, chicos. Bueno, chicos. Y aquí llegando a la tienda de conveniencia. Está rico el salcito. Está bueno, está bueno. Voy a estacionar y a comprar. Bueno, chicos. Me compré este cafecito. Dice que tiene poca azúcar. Vamos a ver. Primera vez que lo tomo. Y un pancito con hot dog. A ver, a ver. Este pancito está 200 yenes casi. Y el cafecito 108 yenes. Es un tamaño regular, chicos. No es grande. Así que, chicos, ahora sí. Vámonos para mi estilista. Bueno, chicos. Aquí comiendo. La verdad que ya llegué. Si no que ella está con una cliente. Y voy a esperarlo un poco mientras que yo termino de tomar mi desayunito. Y así, con tranquilidad, uno puede esperar. ¿Sí o no, chicos? Bueno, chicos. Y llegamos. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Venga, siéntate. Bueno, ella es Eva. La presenta. Ella es mi estilista. Y es la que me va a hacer mi cambio de look. Vamos a ver cómo quedo. Comenzamos entonces. Comenzamos. Puedes sentarte. Me voy a sentar. Ahí, chicos. Vamos. Bueno, ahorita me voy a lavar el cabello. Vamos a dejarle limpiecito. Para un buen corte. No, hay que lavar la cabeza, el cabello bien, antes de un buen alisado. No se puede realizar con cabello. Sí. Aunque no está sucediendo, la verdad, no puedo. Ya se dio una limpieza. Ayer, ayer me la dejó, si acaso. Ya se dio igual una, de todas maneras, una limpieza, ¿no? Hoy día sí ha sido un cuerpo nomás. No ha llegado. Ok, de acá ya no se... Ya, ahora sí. Vámonos a lavar la cabeza. Ahora sí, vamos. Ya, vamos a entrar. Ahora sí, siéntate ahí en la silla. Ahora sí ya me lavaron el pelo. Estoy limpiecita. Ahora nos vamos para corte. El clima está bonito, ¿no? Sí, hoy día sí está calientito. No está frío. Está bien... Está bueno para un buen alisado. Ay, sí. No hay bien, no, mamá, que se huele todo. Sí. Es que como sale mucho vapor, tiene que ventilar. Si no, nos hace daño a la... Lo bueno es que esta vez no te voy a usar con formol. No te voy a usar con formol. Te voy a usar un producto sin formol. Que no vas a sentir ardor, nada. La vez pasa también, te usé uno de gel. Esta vez te voy a usar uno de crema. Ah, ya, de crema. Sí, de crema. Esta vez va a ser de crema. El que tiene formol es de líquido. Pero como el olor es un poco fuerte, y aparte el que contiene formol, aparte que es un poco de anino, también tu cabello lo puede maltratar, ¿no? Entonces vamos a usar uno que no tiene molestades y para que alice bien. Sí, que como que mi cabello es delgado. Sí, mamá. Chicos, ya terminaron de hacer mi corte, pero así mojado, ¿no? Sí, mojado te vamos a poner la crema. Ay, ay, ay. ¿Y qué es el celaje? A ver, explícales. El celaje es un tratamiento que te baja el volumen del cabello y también te consigue bajar los frizzes. No es un analizado, así japonés, que te deja, tipo, todo bien, ¿cómo se dice recto? Liso. Liso, liso. Es, más que todo, es algo que hace que te quede natural, ¿no? Tu cabello te quede natural, brilloso, y te hidrate solamente, que dura, dependiendo del cabello, de dos meses a tres meses, ¿no? La textura del cabello, ¿no? Si es muy grueso, muy ondulado, obviamente que se sale un poquito más rápido. Si es más fino, no tiene muchas ondas, te va a durar un poquito más de tiempo. Ay, ay, ay. Pero, que yo sepa, mi cabello es, este, dura bastante. Sí, dura porque es fino y, aparte, no es muy ondeado, ¿no? Por eso es que dura... A comparación de otras personas. Sí, a comparación. Porque hay personas que tienen como cabello afro, obviamente acá ya se les sale desde la raíz. Ay, sí. Y ya necesita su manutención al toque, ¿no? Porque si no, no... Está liso con ondulado, ¿eh? Y ahora sí, vamos a comenzar a echar la crema para comenzar el alisado. Bueno, el tratamiento, ¿no? Se podría decir más. Sí, ya estoy en la cuarta parte del cambio de look. Va a estar un poquito helado, ¿ya? Ya. Y ya acabamos de colocarme toda la crema. La cremita, ahora le vamos a dejar 25 minutos de reposo para que el químico trabaje en el cabello de Yuli. Vamos a dejar reposar y como el olor se concentra un poco, vamos a abrir todas las... Ya. Entonces, ya, después de 25 minutos... ¡Regresamos! ¡Gracias! Y bueno, chicos, después de 25 minutos, ahora me está planchando el pelo. Ya va a terminar porque de aquí, de nuevo, va a ser una segunda lavada. Pero ya es un shampoo, ¿no? Claro, solamente con recondicionador. Solamente para quitarme la crema con recondicionador y de ahí la última secada. Claro. Así que vamos a esperar que acabe para finalizar. Se van a venir los bomberos. Puedo volver a sonar ahorita la alarma de boca. Ah, sí, porque ya sonó una alarma que hay en los techos aquí en las casas. Cuando ven o sienten fuego, viene la alarma. Estamos quemando cabello, dice. Y terminé rubia. No sé cómo, pero acabé rubia. Chicos, vean hasta el final, a ver si de verdad se va a quedar así. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ahora toca el lavado. Después de la super planchada, pelo por pelo. Se van a enjuagar. Y ya nos vemos. Después de mi lavada, ¿qué sigue ahora? Vamos a chequear el corte nuevamente. Ah, ya, el corte para ver que no haya unas puntillas de más por ahí salidas. Claro. Y me estoy muriendo de frío. Estamos esperando que el aire... El aire prenda. Prenda caliente. Porque, de verdad, nos morimos de frío. Vamos a hacer el chequeo de las puntitas. Sí, me voy a salir diferente, creo yo. Ya hicieron mis cortes de puntas. Ah, es bueno. Ahora, el secado. Necesito caliente. ¿No te calientas todavía? Todavía. Estoy implorando aire caliente. Ahora, el secado. ¿Qué churras soy hoy? Y nos olvidamos de ver la foto de antes, ¿no? Ay, sí, oye. De espaldas, de antes y de después. No me importa. Yo también... Ahí ya me han visto, ya como amanecí. Está bien rioso. ¿Sí? Está bien rioso. ¿Qué será? Prenda. Por favor. Cabello de las actrices, como que no. Solamente te lo he secado. Chicos. Y está así. Y miren mi pelo. Sigo rubio. A ver, bájalo. Ay, está bonito. Está bien esa U. Sí, así me imagino. Mírale, todavía te tengo que, ¿no? Retocar las puntas, todo. Pero ya, ya secándote el cabello nomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal voy? ¿Qué tal voy? Ese es tu... Va a ser tu alisado natural, ¿no? Secándote el cabello nada más. Así vamos a chequear el corte. Vamos a ver cómo vamos con el corte. Vamos a ponerlo dentro de todo. ¿Ahorita lo vas a planchar ya? Sí, lo voy a meter un poco adentro para chequearte todo en general. Tu corte, ¿no? Hacer un chequeo del corte. Y ya vamos finalizando este cambio de look. Después le digo cuánto tiempo estoy acá ya. Ajá. Está bien, bien. Se ve liso. Está bien brioso. Sí, ¿no? Muy bien. Chicos, como nunca antes se ha visto. Hace un año atrás también estaba así. Y de ahí no sé qué pasó. No, está bien bonito tu cabello. Ya finalizando. Y aquí volvemos ya para el final. No se la pierdan. Quedó su cabello de hermoso. Súper brilloso. Después de un alisado. Vamos a sacarle. Ya finalizamos ya. Así es, chicos. Y ya terminamos. ¿Qué les parece el cambio de look? Quedé hermosa. Sí, está brioso. Está bien hidratado. Y con un buen corte. Este cabello va a quedarse rápido. Con un gel. Muchas gracias. Vamos finalizando. Listo. Ahí está, chicos. Quedó diferente. Sí. Qué brillo, ¿eh? Sí. Bueno, chicos. Y acá se despide Eva. Que es mi estilista. Así que próximamente. De nuevo vendré. Pero para un cortecito. Chao. Y bueno, chicos. ¿Qué les pareció mi cambio de look? Uy, cha. Estoy rubia, ¿no? Bueno, a mí me gustó el corte. El alisado. Bueno, de acá ya no me lavo el pelo. Hasta el día. Si no me equivoco. Lunes en la noche. Pero lo voy a aguantar hasta el día marco. Este, espero que les haya gustado. Les haya caído bien. Y es ilista. Es joven. Es muy buena persona. Muy amable. Y muy gentil. Como tienen que ser todos los que atienden a los clientes. Así que, chicos. Nos veremos en un próximo video. Y no se olviden de comentarnos. Denos like. Y suscríbanse. Chao, chao, chicos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.